Actualidad, actualidad, CUT. La negociación estatal que beneficiará cerca de 1.200.000 empleados estatales tiene como ejes principales el aumento salarial, cumplimiento de acuerdos y ampliación de plantas de personal, entre otros. La CUT participa en la mesa con 20 delegados de acuerdo a la proporcionalidad de sus afiliados y se reúnen en la actual etapa de negociación todos los martes y jueves. Avanza la negociación del pliego estatal. Los puntos fundamentales como el concurso deben ser puntos para dirimir todo el tema también de la carrera administrativa. Es importante destacar cómo en las mesas el punto de incumplimientos o puntos a cumplir de las negociaciones anteriores es uno de los puntos fundamentales que se tienen con las garantías a la negociación. Las garantías a la negociación tienen que tener recursos, permisos, pero además ambientes tranquilos para dicha negociación. En eso hemos avanzado durante esta semana. Hemos desarrollado hasta el día de hoy unos criterios de mesas, unos criterios de secretarías ejecutivas y queremos entrar a avanzar en la parte del salario, el aumento salarial, la cual pretendemos que el gobierno nos dé un aumento del 5% adicional al IPC, que eso sumaría un 18.12%, que no sería mucho para el gobierno del cambio, que es lo que esperamos que nos dé esos buenos resultados el gobierno. Igualmente estamos hablando de la calidad de vida, la parte administrativa, la estabilidad de los trabajadores, del millón 300 mil trabajadores al servicio del Estado. Actualidad, actualidad, CUT.